El programa Telecovid consiste en un seguimiento por teléfono del paciente que ha venido a urgencia y que no requiere ingresar. Ese paciente lo seguimos, lo llevamos al día siguiente por teléfono durante al menos una semana y le vamos preguntando cómo se va encontrando y de forma objetiva, controlamos su temperatura y la saturación de oxígeno, que es la cantidad de sangre que le llega a la célula, para según esos parámetros decidir si el tratamiento que hemos puesto inicialmente hay que modificarlo de dosis, hay que ampliarlo o incluso si debe de volver a venir al hospital para evaluarlo. Tiene dos ventajas fundamentales y es que en primer lugar la persona que hasta ahora en los primeros protocolos que se hicieron en marzo eran personas que ingresaban para tener una vigilancia, aunque inicialmente no tuvieran gravedad para hacerlo, pero por seguridad se hacía. A lo largo de estos meses hemos visto que estas personas tienen una evolución favorable y lo que requieren es que diariamente tengamos un conocimiento de su temperatura y de su saturación. Entonces al poder hacerlo en domicilio, al paciente le entregamos un pulsiosímetro, que es un sistema que permite ver la cantidad de oxígeno que hay en la sangre y diariamente el paciente se toma esa temperatura y ese oxígeno de la sangre por la mañana y por la tarde. Cuando nosotros no lo llamamos, él nos dice cómo se encuentra de la asfixie, de la tos, de otros síntomas y además nos dice las cifras de temperatura y de saturación de la sangre. Eso permite seguirlo con seguridad en casa y además el paciente se encuentra mucho mejor en su casa que estando aquí ingresado. Gracias. Gracias.